Gracias a Dios la jornada ha transcurrido y ha concluido el acto eleccionario con absoluta normalidad. Creo que fue un ejemplo y el pueblo se pudo expresar a través de las urnas con toda tranquilidad, en un marco de orden, de respeto y bueno, ahora faltarán los resultados. Estamos abocados ahora a recibir las urnas, la documentación y todos los materiales que nos envían a través del correo las autoridades de mesa, ya se recibió todo capital, gran parte del interior, hace aproximadamente 45 minutos estaban llegando todos los departamentos del norte, Orán, San Martín y Rivadavia, con lo cual ya resta para la tarde de hoy, la mañana de mañana, algunos departamentos más alejados, más distantes, pero ya son menos cantidad de urnas, se está acomodando toda la documentación y bueno, preparando todo para el inicio del escrutinio definitivo, que como establece el Código Electoral Nacional, va a dar inicio en este edificio de la Junta Electoral Nacional, en la sede de la Secretaría Electoral, a 48 horas de clausurado el acto eleccionario, es decir, a las 18 horas del día de mañana, martes. Doctor, ¿hubo mesas o boletas impugnadas en el día de ayer? Hasta ahora no. De acuerdo al Código Electoral Nacional, todas las agrupaciones políticas que participaron en la elección tienen un plazo de 48 horas desde la clausura del acto eleccionario, es decir, hasta las 18 del día de mañana, para presentar protestas o reclamos sobre la constitución de las mesas o sobre el funcionamiento de las mesas, es decir, sobre la forma en que se desarrolló el acto comercial en sí. Los reclamos o impugnaciones respecto del escrutinio en sí, la forma de realización del escrutinio, la apertura de urnas, la nulidad de mesas, o en general los resultados que arroja el escrutinio, la oportunidad procesal que establece el Código Electoral Nacional para efectuar ese tipo de presentaciones es en una audiencia final que se realiza, realiza la Junta Electoral en presencia de todos los apoderados y procede a interrogarlo si tiene alguna impugnación, alguna protesta que realizar. ¿El escrutinio final puede variar con los números que se tiraron ya? Puede variar y de hecho siempre varían, pero lo esperable es que las variaciones sean mínimas. Si ustedes observan en el escrutinio provisorio que se realizó anoche y cuyos resultados están a la vista y consulta en internet por medio del escrutinio provisorio que realizó la empresa Indra, contratada por el Poder Ejecutivo, en primer lugar no están en 100% las mesas, lo último que yo vi era un 96 y pico por ciento del total de mesas escrutadas. En segundo lugar, como es lógico, los votos recurridos e impugnados en el escrutinio provisorio salen como tales en cada mesa, en cada escuela, en total si usted toma por departamento o en total provincial. En el escrutinio definitivo, entre otras cosas, se hace el análisis mesa por mesa de toda la provincia, pero entre otras cosas se resuelven los votos recurridos y los votos impugnados. Dejan de ser tales en el escrutinio definitivo y pasan a válidos o a nulos. Y en caso de que sean válidos, en favor de la agrupación política A, B o C. Por lo tanto, solo al final del escrutinio definitivo quedan tres clases de votos. Los votos válidos, afirmativos, los votos en blanco y los votos nulos. Los votos recurridos e impugnados desaparecen, con lo cual siempre hay pequeñas diferencias. Lo que se espera es que no sean sustanciales, no sean números significativos que hagan variar de manera importante el resultado de la elección. ¡Gracias!